Música Meditación para la liberación de implantes negativos por el comando Ashtar Tú que estás allí trabajando para la luz Tú que eres servidor de la luz del Padre Donde quiera que estés Yo soy bendiciendo el bien en ti Yo soy bendiciendo la manifestación crística que está evolucionando en ti Agigantándose a cada paso Y manifestando a través de ti Todas las virtudes del Creador A cada paso A cada hora Tú eres la manifestación del Padre Materializada aquí y ahora En este plano físico En comunión con el plan divino Para esta tierra Plan de amor Perfección Sabiduría y común unión Aquí y ahora Estás comenzando a recuperar Los poderes que has regalado Hace muchos milenios El tiempo de la luz ha llegado Solo la luz de Dios La verdad y el amor Se manifiestan en cada rincón del planeta Que la luz El amor y el poder Reestablezcan el plan divino en la tierra Aquí y ahora Yo soy decretando Que solo la manifestación de la luz de Dios El amor de Dios Y el poder de Dios Reestablecen el plan divino en la tierra Tú en este momento Comienzas la experiencia de liberación de implantes negativos Como un gran paso en tu retorno Hacia tu verdadero ser divino El retorno al hogar del Padre Vas a ubicarte En un lugar cómodo En tu habitación En tu cama Vas a respirar lenta y profundamente Mientras respiras Inhalando lenta Suave y profundamente Vas absorbiendo la luz Que ingresa por tus fosas nasales Inundando cada célula Cada molécula Cada átomo Cada vitatrón Que conforma tu vehículo físico Mientras respiras Sientes esa paz que te inunda Que te envuelve Con cada respiración Se agudiza Más y más La sensación de liberación De todo lo erróneo Y todo lo imperfecto Mientras Vivencias Esta experiencia de liberación Y purificación Continúas La respiración Absorbiendo Esta luz que llega a ti En forma de palabras En forma de energía En forma de amor Ese amor infinito de Dios Que se te otorga Por gracia divina La liberación de implantes Conducirá tu vida Hacia un nuevo nivel De claridad Y propósito Representa una liberación Colectiva De muchos niveles De karma Simultáneamente Para conseguir Este impacto De forma eficiente Es necesario Liberar los votos Y los acuerdos Que mantienen A los dispositivos En su lugar Así como tener El poder espiritual Para realmente Disolver Los implantes Negativos Los implantes Y los dispositivos De limitación espiritual Constituyen Barreras vibratorias En el camino De la ascensión Que bloquean Tu progreso Hacia la plena Autofacultación Es decir El camino Hacia el encuentro Con tu esencia divina Estos implantes Bloquean tu camino Poniéndote Antifases Y creando Falsas realidades En tu conciencia Por lo tanto Limitan Tu acceso Hacia tu ser Superior Que es La molécula De Dios En ti La individualización De Dios En ti Estos Son Mecanismos De control Externo De las Fuerzas Involutivas Que te mantienen En una realidad Dual Aunque hay Muchos Tipos Propósitos Y causas Todos Actúan Como canales Inconscientes De energía Negativa En tu vida Y representan Ataduras Kármicas Y asociaciones Que necesitan Que necesitan Ser sanadas Y rectificadas Por eso A medida que Respiras Y vas Tomando Conocimiento De cada Uno de los Detalles De esta Experiencia De liberación Repite Lenta Y Profundamente En silencio Con tu mente Decreta Yo soy Uno con el Padre Cumpliendo su voluntad Donde quiera que voy Yo soy alcanzando La manifestación De todo lo que yo soy El Espíritu Crístico en mí Se manifiesta Aquí y ahora Liberándome De toda Energía Negativa De toda Atadura Kármica Y toda Asociación Con lo Irreal Con lo Aparente Yo soy La verdad Crística Manifestada Compartiendo Todo el amor Que el Padre Ha depositado En mí En comunión Con todos Mis hermanos Y toda Forma de vida En quienes También existe La esencia De Dios El amor De Dios Y la luz De Dios Pienso Perfección Siento Perfección Hablo Perfección Acciono Perfección Absoluta Y eterna Para el cumplimiento De mi parte En el plan divino Para esta tierra Para esta humanidad Y para todos Los seres vivos Hijos de Dios Que evolucionan Y sirven A su voluntad Ahora Continúas La respiración Con una mente Clara Perfecta En el discernimiento Con tu capacidad Para escuchar Al máximo Tú eres Luz Manifestada Tú eres Comprensión Plena Y absoluta De esta luz De Dios Que estás Recibiendo Aquí Y ahora Mientras Respiras Y asimilas Esta bendición Repite Mentalmente Yo soy El discernimiento Manifestado Asimilando Esta información Si es Proveniente Del Cristo Yo soy Aceptando Pura y Exclusivamente Todo lo que Viene Del Cristo Yo soy Diferenciando Claramente Todo lo que Proviene Del Cristo Y todo lo que Proviene De las Vibraciones Inferiores Yo soy Tomando Asimilando Y practicando Solamente Lo que Viene De Dios Solamente Lo que Posee Vibración Crística Todo lo que Promulga El amor La verdad La paz Y la armonía Entre todas Las formas De vida Yo soy Uno con el Padre Yo soy La liberación De toda Negatividad Para mí Y para todo Lo que me rodea Yo soy Viendo Claramente La verdad Delante de mí Otorgada por Gracia divina Para la manifestación De todo lo que Yo soy Para irradiar Amor Paz Sabiduría Y hermandad Para este Bendito Planeta Donde quiera Que soy Donde quiera Que vaya Aquí Ahora Y eternamente Continúas Respirando Respirando Suavemente Sintiéndote Cada vez Más Liviano Repitiendo Mentalmente Yo soy La erradicación Total Y definitiva De todo Implante Negativo De toda Duda De todo Temor De toda Necesidad Creada Artificialmente Por fuerzas Externas Que no Tienen Ningún Poder Sobre Mí Solo La magna Presencia Yo soy De Dios Se manifiesta A cada Instante En todo Lo que Yo soy Solo La verdad El amor La paz La armonía Y la hermandad Se manifiestan En todo Lo que Yo soy En toda Mi vida En todo A mi Alrededor Yo soy Transmutando Todo lo Imperfecto Que haya sido Dirigido Hacia Mí O haya sido Creado Por error O por Ilusión Yo soy Manifestando Verdad Crística Amor Crístico Discernimiento Y voluntad Divina Donde Quiera Que Voy Donde Quiera Que Soy Yo soy Libre En el Espíritu Crístico Que se Manifiesta A cada Instante Para el Cumplimiento De mi Parte En el Plan Divino Plan Divino De amor De Perfección De Armonía De Hermandad Y de Paz Para Todas Las Criaturas Que Evolucionan En este Bendito Planeta Solo La Armonía Se Manifiestan En esta Tierra Solo La Paz La Hermandad Y la Verdad De Dios Se Manifiestan En todas Las Criaturas De este Bendito Planeta Continúas Respirando Absorbiendo Esta Sabiduría Que Llega A ti Yo soy Invocando Mentalmente Y Espiritualmente En Humildad Y Devoción Yo soy Aquí Y ahora Acudiendo Al Cristo Para Que Calme Mis Miedos Y Desactive Todos Los Mecanismos De Control Externo Que Pudiesen Interferir Con Esta Sanación Yo soy Solicitando Con Amor Y Humildad A mi Yo Superior Que Cierre Mi Campo Áurico Y Establezca Un Canal Crístico Para El Propósito De Mi Sanación Para Que Solo Fluyan Hacia Mí Energías Crísticas Para Que Fluya Hacia Mí Solo Lo Que Proviene De Dios No Se Puede Dar Ningún Otro Uso A Este Canal Diferente Al Flujo De Energías Crísticas Yo soy Visualizando Una Energía Violeta Que Gira De Izquierda A Derecha Alrededor De Todo Mi Cuerpo De Todo Lo Que Me Rodea Yo Yo soy Percibiendo Esa Energía Violeta Que Rota Continuamente A Lo Largo De Todo Mi Vehículo Físico Expandiéndose Y Difundiéndose Todo A Mi Alrededor Todo Es Violeta Todo Es Transmutado En Luz Y Amor Todo Lo Erróneo E Imperfecto Desaparece Aquí Y Ahora Yo Soy Llamando Aquí Y Ahora Al Amado Arcángel Miguel Para Que Selle Completamente Y Proteja Esta Sagrada Experiencia Yo Soy Invocando A Seguridad Circular Para Que Selle Completamente Y Proteja Y Aumente El Escudo Del Amado Arcángel Miguel Y Para Que Remueva Todo Lo Que No Sea De Naturaleza Crística Que Todavía Exista Dentro De Este Campo Yo Soy Invocando A Todos Los Maestros Ascendidos A La Hermandad De Luxor A La Hermandad De Saquiel A La Gran Hermandad Blanca A Todos Los Ángeles Arcángeles Arcangelinas Potestades Virtudes Tronos Y Serafines A Todos Mis Guías Y Superiores A Todos Los Asistentes Crísticos Emplazados En Las Naves Para Que Remuevan Y Disuelvan Completamente Todos Y Cada Uno De Los Implantes Negativos Y Sus Energías Originarias Los Parásitos Las Armas Espirituales Y Los Dispositivos De Limitación Autoimpuestos Tanto Los Conocidos Como Los Desconocidos Mientras 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 Realiza Este Proceso Yo Soy Solicitando La Restauración Total Y La Reparación De Mi Campo Energético Original Completo Y Lleno De La Energía Crística Dorada Yo Soy Libre Yo Soy Libre Yo Soy Libre 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 Respiro Inhalando Luz Absorbiendo La Energía De Cristo La Energía Del Padre Todo A Mi Alrededor Es Amor Y Luz Todo Es Perfección Y Belleza Repito En El Nombre De Mi Amada Presencia Yo Soy En Esta Encarnación En Particular En Este Momento Aquí Y Ahora Yo Soy Renunciando A Todos Y A Cada Uno De Los Juramentos Votos Y Lealtades Que Ya No Sirven A Mi Bien Más Elevado En Esta Vida En Las Vidas Pasadas Vidas Simultáneas Y Futuras En Todas Las Dimensiones Marcos Temporales Y Ubicaciones O En Cualquier Otra Parte En La Mente De Dios En Este Momento Aquí Y Ahora Yo Soy Ordenando A Todas Las Entidades Que Estén Apegadas A Esos Contratos Organizaciones Y Asociación A Las Cuales Aquí Ahora Renuncio Que Que Cesen Des 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 Estan Y Abandonen Mi Campo Energético Desde Ahora Y Para Siempre Y De Forma Retroactiva Hacia Atrás Llevándose Sus Aparatos Y Dispositivos Y Energías Ordinarias Con Ellas Yo Soy Asegurando Este Proceso Yo Soy Invocando La Presencia Del Espíritu Santo Para Que Sea Testigo De La Disolución De Todos Los Contratos Dispositivos Y Energías Originarias Que Nos Sirvan Al Dios Padre Madre Esto Incluye Todas Las Alianzas Y Seres Que No Tienen A Dios Padre Madre Como Ser Supremo Yo Soy Pidiendo Que El Espíritu Santo Sea Testigo De La Remoción Completa De Todos Los Contratos Dispositivos Y Energías Originarias Tanto Conocidas Como Desconocidas Que Intenten Oponerse A La Voluntad De Dios Padre Madre Yo Soy Declarando Yo Soy Proyectando Esto Hacia El Futuro Y Hacia El Pasado Así Es Esto Está Cumplido Como El Más Sagrado Nombre De Dios Que Yo Soy Amén 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 Yo Soy Ahora Consagrando Mi Lealtad A Dios Padre Madre Aquí Ahora Y Por Toda La Eternidad A Través De Los Oficios Del Cristo Y Yo Soy Dedicando Todo Mi Ser Todo Mi Yo Soy Físico Mental Emocional Espiritual Y Astral A La Vibración Crística Aquí Ahora Y En Adelante Y En Forma Retroactiva Hacia Atrás Yo Soy Dedicando Mi Trabajo Todo Lo Que Pienso Siento Digo Y Hago Y Todas Las Cosas De Mi Ambiente Que Todavía Me Sirven A La Vibración Crística Yo Soy Dedicándome A Mi Propia Maestría Y Camino De Ascensión Tanto Para El Planeta Para Mis Hermanos Como Para Mí Habiendo Declarado Todo Esto Yo Soy Autorizando A Mi Propio Cristo Interno A Mi Propio Yo Superior Para Que Hagan Los Cambios En Mi Vida Para Que De Cabida A Esta Nueva Dedicación Y Yo Soy Solicitándole En Humildad Y Amor Al Espíritu Santo Que Sea Testigo De Esto También Yo Soy Declarando Esto Ante Las Llamas Femenina Y Masculina De Dios Que Así Sea Escrito En Que Así Sea Conforme A La Voluntad Y A La Ley De Dios Amén 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 Gracias Padre Ahora Sana Y Perdona Colectivamente A Todos Aquellos Aspectos De Ti Que Hicieron Los Pactos Y A Todos Aquellos Que Participaron En Tu Limitación De Cualquier Manera Por Favor Incluye En Esta Oración De Perdón A Todos Los Que Necesites Perdonar Conscientemente Así Como Aquellos Que No Conoces Repite Al Universo Y A La Totalidad De La Mente De Dios Y A Todos Los Seres En Ellos A Todos Los Lugares En Los Cuales He Estado A Todas Las Experiencias En Las Cuales He Participado A Todos Los Seres Que Necesitan De Esta Sanación Sean Conocidos Por Mí O No Yo Soy Sanando Y Perdonando Todo Lo Que Nos Ate Yo Soy Acudiendo Al Espíritu Santo Al Señor Metatrón Al Señor Maitreya Al Amado Maestro San Germain Al Amado Jesucristo Al Amada Virgen María A Toda La Gran Hermandad Blanca Para Que Asistan Y Sean Testigos De Esta Sanación Mis Bien Amados Yo Soy Perdonándolos Por Todo Lo Que Necesite Ser Perdonado Entre Ustedes Y Yo Yo Soy Pidiéndoles Que Me Perdonen Por Todo Lo Que Necesite Ser Perdonado Entre Ustedes Y Yo Yo Soy Perdonándome A Mí Mismo Por Todo Lo Que Necesite Ser Perdonado Aquí Y Ahora Hemos Sido Colectivamente Sanados Y Perdonados Sanados Y Perdonados Sanados Y Perdonados Aquí Y Ahora Somos Elevados A Nuestro Yo Crístico A Nuestro Yo Superior Somos Somos Colmados Y Rodeados Con El Amor De Cristo Dorado Somos Colmados Y Rodeados Con La Luz Crística Dorada Somos Libres De Todas Las Vibraciones De Miedo Dolor E Ira De La Tercera Y Cuarta Dimensión Aquí Y Ahora Hemos Sido Colectivamente Sanados Y Perdonados Sanados Y Perdonados Sanados Y Perdonados Aquí Y Ahora Somos Elevados A Nuestro Yo Crístico A Nuestro Yo Superior Somos Colmados Y Rodeados Con El Amor De Cristo Dorado Somos Colmados Y Rodeados Con La Luz Crística Dorada Somos Libres De Todas Las Vibraciones De Miedo Dolor E Ira De La Tercera Y Cuarta Dimensión Todas Las Ataduras Y Cuerdas Psíquicas Unidas A Estas Entidades Dispositivos Implantados Contratos O Energías Originarias Son Ahora Liberadas Y Sanadas Yo Soy Pidiéndole A Saint Germain Que Transmute Y Recalifique Con La Llama Violeta Todas Las Energías Que Me Fueron Arrebatadas Y Que Me Las Devuelvan En Su Estado Purificado Una Vez Que Estas Energías Han Retornado A Mí Yo Soy Pidiendo En Amor Y Humildad Que Los Canales A Través De Los Cuales Mi Energía Salió Sean Disueltos Completamente Yo Soy Pidiendo En Amor Y Humildad Al Señor Metatrón Que Nos Libere A Todos De Las Cadenas De La Dualidad Y Yo Soy Pidiendo Que El Sello De La Oficina Del Cristo Me Sea Impuesto Pido Al Espíritu Santo En Amor Y Humildad Que Sea Testigo De Que Esto Se Realice Aquí Y Ahora Y Por Toda La Eternidad Yo Soy Ahora Pidiéndole Al Cristo Que Este Conmigo Y Que Sane Mis Heridas Y Todas Las Cicatrices También Pido Al Amado Arcángel Miguel Que Me Marque Con Su Sello Para Que Yo Pueda Estar Protegido Para Siempre De Las Influencias Que Evitan Que Yo Cumpla La Voluntad De Nuestro Creador Que Así Sea Yo Soy Agradecido A Dios A Los Maestros Ascendidos Al Comando Ashtar A Los Ángeles Arcángeles Arcangelinas Potestades Virtudes Tronos Serafines Querubines Hermandad De Luxor Hermandad De Saquiel Gran Hermandad Blanca Yo Soy Agradecido Con Todos Mis Guías Y Superiores Y A Todos Los Que Han Participado En Esta Sanación Y Elevación Continua De Mi Ser Santo 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 Es El Señor Dios Amén Renovado Liberado Vas Regresando Lenta Y Profundamente A La Realidad Material Y Física En La Cual Estás Prestando Un Servicio De Amor Y Luz Tomando Conciencia De Tu Cuerpo Físico Del Ambiente Y De Todo A Tu Alrededor Agra Agradecido Cuando Te Sentís En Condiciones Abrís Lentamente Los Ojos Recordando De Repetir Este Servicio Durante Veintiún Días Yo Soy Bendiciendo Todo El Bien Que Existe En Ti Hasta Pronto Gracias por ver el video.